Oye, tengo que confesarte que me gustas Miren el tamaño de esos huevos Tú también me gustas ¿Qué? ¿En serio? Sí, en verdad Entonces, ¿quieres ser mi novia? Claro que sí, sí quiero ser tu novia Lo logró, señor Lo logré, lo logró Lo logré Lo logró Lo logró, señor Lo logré, lo logró, lo logré ¡Divierta! ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida I've been really trying, baby Trying to hold back and finish For so long Mmm ¿Qué mamada? Si no, si no, si no, si no, si no El mejor nombre de la vida Y yo soy el enfermo ¡Basta! Ella solo es mi amiga Y no la voy a eliminar del Face Solo porque tú no la quieres Sí, sí, venga, venga Seguro que ya lo habías hecho antes Como un millón de peces Venga, más, más Perfecto ¡Fuego! ¡Sí! ¡Puedo volar! ¡Sé que puedo volar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Dónde darte es el highway? ¡Fuego! 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 ¿Qué significa destroyed? ¡Fuego! 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 No, no, no. No, no, no. Ah, sí. Como si estas cosas pasaran. Esto es una... Amor, necesito que me demostres que me ama en este momento. Podría ser el fin del hombre araña. ¿Cómo? Quiero que me elimine a todas las putas que le dan me encanta tus fotos en Facebook. Pero... Si de verdad me amas, lo vas a hacer. ¡No tengo elección! Ok, no hay problema, pues. Eliminado. A ver, enséñame. ¿Pero qué estás haciendo? Eliminando a todas las putas que le dan me encanta mis fotos en Facebook. Pero ese era mi perfil. La rifaste, Fernando. Eliminado. 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 Eliminado.